Buen día espectadores, bienvenidos al video especial con motivo de los primeros mil suscriptores del canal. Antes que nada debo de darles una... ¡Gracias! ...enormes por hacer de esta herramienta algo que sea tan del agrado de esta persona para entretenerlo. Y que los ustedes soy yo, con el trabajo de subtitulación que llevo haciendo desde hace... ...raya ya un año. El tiempo vuela con maratón 2.0. Antes de empezar, unas cuantas aclaraciones. Número 1. Este va a ser un video largo. Número 2. La información está muy concentrada regionalmente. Y número 3. Va a haber diferencia de opiniones. ¡Garantizado! Dejando la introducción atrás, este video lo venía pensando en los de que otros usuarios como... ...Inspector, GIF y The STX empezaron con sus propias series inspiradas en el tema Sanctitán de Cuando en Cuando. ...Como el uner furioso de los videojuegos, el crítico de la nostalgia, el furioso Joe, y un gran etcétera. Pero que al parecer lo que más triunfa en mi canal es lo referente a videojuegos... ...y que es mi pasatiempo favorito por excelencia, para la ocasión me pareció buena idea llevarlo de vuelta al pasado. No, para eso, no. Llegamos de vuelta al pasado a lo que muchos consideramos la mejor época que han tenido los videojuegos. Cuando se jugaba con extrañas a los comentarios vistos antes. Pagabas el triple de cualquier contenido descargable actual, mínimo. Abundaba la imagen del malviviente de la calle. Se escuchaba el cintineo característico de traer más de 100 pesos en cambio. Las pantallas generaban ojos cansados y llorosos, pero llenos de felicidad. Y uno se hacía con varias arqueólogas que se grabarían en otro truco de la vida. Estoy hablando, por supuesto, de la era dorada de las arcadias. Estamos en los finales de 1980, y los estudios electrónicos comentaban que se conoce como una alternativa más para el hidrotenémico de las magas. Empujándose principalmente en las encantidades, dióricamente. Pues en la realidad era algo que no se hubiera tocado para nuestros inocentes, no entendido. Las arcadias, también conocidas como maquinitas o salones recreativos, dependiendo del país que sean. Eran juegos y se la usan muebles, generalmente de madera, en los que depositábamos dichas monedas. Para los mexicanos eran de 500 mil pesos, que posteriormente se convertirían en 50 centavos y un peso respectivamente. Con ellas obteníamos cierto tiempo para jugar. Entonces, ¿sí? Hola señor, no le importa si nos quedamos aquí, ¿no? No, pero ¿qué se les ofrece? Estamos en los distancias de la administración de victoria, y nos gustó el día. ¿No le importa que te haga un coje de ti? No hay problema, pero... ¿En los colores les aceptan esto? La maestra dijo tema libre. Y hombre, es una serie demasiado, por lo menos. Como sea. Inicio, eran muy diferentes a los juegos de la sala puestas, ya que estos se creaban como una documentada matemática específica para el jugador, y así podían ir al dinero más fácilmente. No. En las artes ya se dependía de la habilidad, ya que mientras más familiarizado se subiera con la máquina, mayor tiempo se podía quedar uno jugando en ella. No obstante, y otras máquinas para el ocio, eran igualmente peligrosos para las bolsas de nuestros pantalones. Sus primeros son empleos a través no eran el lugar único de la juventud, pues al estar combinados en su mayoría con billares, timbos, cupolitos y bares, se trataban de lugares oscuros, mugrientos y llenos de humo a los que daba miedo entrar. Cuando somos niños, tendemos a exagerarlo todo, y al menos a mí me parecía la base secreta de los pantalleros más peligrosos a la redonda. Afortunadamente el éxito de los videojuegos de arcade se dispararon exactamente rápido, como para que hubieran alternativas, pues se comenzaron a dejar de ir en otros lugares como farmacias, cartillerías, la pelas de comida chatarra, y la siempre eterna, genial y confiable de un gica de la esquina. No obstante, la estructura típica de este era la de un local bastante desnudo de decoración, con poca luz artificial, y con las dos paredes la de billes llenos de máquinas, semilera. Tenía generalmente cerca de la puerta el mágico del encargado, donde cambiábamos monedas y los billetes por la vela de denominación con la que jugábamos en casi todos los juegos. Al fondo es donde sabían colocarse los casi indispensables sonúdicos, las que provocaban numerosos espacios del encargado cuando alguien volcaba a uno de ellos por sacar de la vela, y los mismos con unos billares, timbles, y si el local era de semi-quality, una recola eran complementos de esos lugares espaldanos, donde lo único que importaba era cuántas máquinas se podían meter en estos espacios disponibles. No, no eran como su pintaría de la otra vía, pero eran lugares donde un niño podía ser muy feliz, por mucho se recuerdan sus paredes de pintadas, sus gritos, y sus pandilleros, más sobre la sensibilidad. Había hasta ojo, algo impresor de tener en cuenta que eran lugares infantiles como veniles, y que hoy ya se ha eliminado de cualquier bar, gracias leyendo y tomando. Y como diversos nombres, por ejemplo, numerosos tradiciones en torno a la palabra sport o park, o simplemente nombrados por las calles en las que se instalaban, como maquinitas park, quizás haciendo honor a nombres conocidos de la pintura cabenil, como maquinitas tron que viven en escuelos, o simplemente maquinitas pepe, haciendo honor a quien se había decidido a comerlos. Los dueños eran visionarios de la era pre-digital, pre-emprendedor, y tengo mi duda de que reales se utilizan algún tipo de vinculación emocional con los videojuegos. Vivían de ellos, pero solo a uno de todos los que conocí, lo vi jugar en sus propias máquinas y el chano de transformar. Traspasar la pasada, mmm, marginación, para lo que a pesar de las opciones de los mencionados lo hubiera visto a mucho de ser el componente sobre la belleza y la juventud. Llegaría a la siguiente generación, que descontidará por muchos la era dorada de los videojuegos hasta finales de los ochentas y hasta principios de los noventas. Esto se haría por el aumento de la popularidad de los videojuegos, o por lo que conseguirían hacer algo más que entretenimiento para el escenario y mago de las maquinitas, gracias a que cada vez más se les hubiese contado como un family, un super nintendo, o para la gente de más returos, y una reputadora. Como un divertido en su victoria con la llegada de las revistas especializadas, los programas de televisión, las caricaturas, y por supuesto las películas. Con ello, los locales especializados en el supertenimiento verían como lentamente desaparecerían los primos, lectoras electrónicas y la fortuna, para ser reemplazados por el último y más novedoso de las playas electrónicas programadas en el país de esta nueva gente, que beneficiarían el lugar obligado para los que salíamos allá afuera, siempre bien repletos de monedas que crearían las torrentes del camión, igual que no a ningún programa que surgió. Todo ello causado por varias de las maravillas más ingenierias y queridas que pudimos probar en las máquinas. Además de que se dejarían vernos, cada vez más elaborados en la forma de simuladores de coches, de modos y de esquís, y se puede entrenar algunos. Con todo eso, los lugares dejaron de caracteres malignos, congurios, con los que las nubes se quejaban todo tipo. Ojalá convertirse en salones amplios, bien iluminados, algunos de los que se generan que viven muchos otros de nuestra vida. Con infinidad de maquinitas séptimo modelo, y hasta cuando quieres. Y lo malo es que, con toda esta mejora, los precios se vieron atacados, pasando los números de quinientos de dos, o cincuenta sitios como prefirán. Hacerse lo útil es para poder el transporte de regreso a casa. Para algunos no representaba gran pérdida, pues era un ejemplo excelente para alterar el dinero vinculado en la vivación. Pero sí hubo una buena cantidad de jugadores que resintió el cambio, y lo sentaba demasiado para sus fráfiles posibilidades económicas. Por supuesto, nada es eterno. Y tras un tiempo, los plateles empezaron a quedarse vacíos. ¿Por qué? Pues porque además del aumento de precios y las políticas cada vez más restrictivas para disfrutar a jugar con el uniforme de la escuela, la llegada de las consolas de la siguiente generación, refiriéndome a la era PlayStation 2, GameCube, Pericats, y computadores cada vez más potentes dejaron atrás el hecho de que las maquinitas resultaban la única opción para disfrutar del entretenimiento de tan inigualable calidad. Las conversiones traseras de juegos de Acadia siempre llegaron descafeinadas, en especial las del PlayStation y sus detestables tiempos de carga con respecto a la versión original. Si bien aún se veían algunas buenas opciones como los simuladores más modernos de disparos y de coches, el impulso no fue lo suficientemente fuerte como para que la fiebre de los Acadia repuntara. En general, personalmente, el hecho de que llegaría la era de los cafés internets, lo pasaría a ser el nuevo centro de encuentro de los jóvenes gracias a las comunidades y juegos de dinero. Cuando todo parecía perdido para este mercado, y los papeles de maquinitas se roban uno tras otro para dedicarse a otros ámbitos, Konami se los arreglaría para empezar en Japón y los Estados Unidos, una de las piedras más doraderas del mercado en la forma de los juegos de ritmo, específicamente como simulador de baile Dance Dance Revolution, que traería la salvación del mercado durante algún tiempo, pero que engancharía a toda una nueva generación de jugadores que entraría a configurar alegría a esta saga. Pero para México y América Latina, este fenómeno no empezaría hasta que, en 1999, la compañía coreana Andamiro lanzara su propio simulador de baile inspirado en el de Konami, de lo que sería un caso en el que la copia superaría a la original. Agregarle un montón más a las cuatro flechas de Grand Sons Revolution, se crearía la saga que posiblemente, junto a The King of Fighters, en los videojuegos de la insignia de México, la era vúmito había llegado. ¡Suscríbete al canal! El éxito de esta saga en México fue tal que sólo es comparable a la revolución que trajeron al género de peleas en su momento, Street Fighter II, The World Warrior y The King of Fighters. Hasta la fecha, la saga comunitaria es una de las razones por las que Japón y México son los únicos países en los que parece que las Arcadia siguen siendo un negocio por lo más rentable, no como en sus sueños musos, pero aún bastante saludables. Está bien más mencionar el respeto del mercado que se produjo con este título, los salones de Arcadia una vez más pasaron a ser el lugar ideal para reunirse los fines de semana, conocer gente nueva, divertirse hasta la noche y sed, y en esta ocasión, mantenerse saludablemente en forma con los litros y litros de sudor que uno dejaría en tan enganchante título. Ni hablar que este sería el juego al definitivo que atraería la presión femenina a las Arcadia, pues aunque anteriormente también era ocasionalmente visible, no pasaban de ser meras situaciones anecdóticas que se centraban en poder un momento títulos de carreras con sus acompañantes. Además, Pumitube es uno de los pocos títulos que, como el legendario Kuwait, tuviera semejante impacto como para organizar su propio torneo mundial anual, donde los mejores jugadores se ven las caras con sus objetivos de confesas económicas, y en donde México, Japón y Brasil, siempre tienen el lugar reservado entre los grandes. Evidentemente más que las épocas y sus usos que pasaron durante esta era, los juegos son los que se llevan la Batuta, en cuanto a la responsabilidad de tener tan buenos retuergos en arte en un rato. A continuación mencionaré en uno de los últimos que bien tuvieron su forma local a lo general. Para hacerlo más fácil y evitar sin espacio alguno, lo nombraré en orden alfabético. Probablemente ustedes tengan los sellos propios, o sea, un espacio alguno que no llegue a poder conocer, pero es lo que pasa regularmente cuando uno hace compañeros de este tipo de cosas. Uno de los títulos ambientados en la temática de la segunda guerra mundial. En este juego controlamos un avioncito llamado Super Ace, con el cual debemos ir destruyendo las madres enemigas. Además de presionar como Lobos el botón de disparo, teníamos un segundo botón que nos permitía hacer una pirueta que mientras durara la animación, éramos inmuneros de estos disparos y choques. En las escenas finales era vital dominar este movimiento para garantizar nuestra sobrevivencia. Este era uno de esos títulos para los dos jugadores que, debido a los limitantes de la época, debía jugarse por turnos. Independientemente de si jugábamos solo o acompañados, contábamos con 3 vidas y 3 piruetas. Haremos de poder hacer otra vida cuando logramos 20.000 puntos, después otra a los 80.000, y a partir de ahí cada 80.000. Otra ayuda con la que contamos son los diferentes potenciadores que los enemigos nos dejan al destruirlos, como el disparo doble, que los enemigos no puedan disparar durante algún tiempo, o un análisis de pantallas que borra todo lo que se encuentra en juego en este momento. Un título emblemático que fue arrepiado a muchas posibilidades y computadoras. Esta fue fácilmente una de las carteras que más fama tuvo a finales de los 80, por escondiendo que se dedicara a los argentinos a disponer de ella, y a Chaco estaba que salió en Terminator 2. El juego en sí no es ninguna maravilla, dado que es un simple juego de aviones que a la fecha no me parece que lo mejor del género, puesto que a pesar de contar con una gran dosis de acción, no le veo nada de exterior. Eso sí, probarlo en la máquina le da un gran atractivo, dado que era una que giraba con sus maniobras, aunque por no haberlo general solo debería 15 segundos. Aún así le respeto la gran fama de la que se hizo en su equipo. Uno de los Vitenmog más famosos y queridos de la época. En este juego nos conocen el papel de dos infantes de marina que deben hacer frente a la invasión de Ali en su nueva ciudad. Obviamente llega el punto en el que se ven superados, pero justo en ese momento dos apoyos llegan para salvarlos, miembros de la raza cazadora por excelencia, los repredadores. Al ver que van a ir por el mismo camino, deciden apoyarse mutuamente. Lo que más llamaba la atención de este juego eran los espectaculares gráficos de la máquina para salvajuta. Ver esas cosas en movimiento son deleite. El gran repertorio del que disponemos en la jugabilidad, y por supuesto, el poder jugar tres personas al mismo tiempo. Los cuatro personajes tenían diferencias muy marcadas, y eso además de darle variedad, ocasionaba esa espinita que dan los grandes tiros al que han terminado el juego con cada personaje. La estadía honestamente es simplona como de película de Schwarzenegger, pero mantiene el interés al ver el desarrollo y por supuesto de mantenernos bajuleando a los aliens a base de golpes, disparos y las armas que encontramos por ahí. Era una de las máquinas más queridas en la tiendita de la esquina cerca de mi casa, y el señor que la compró sabía en lo que se metía. Tuvo que ampliar la tiendita solo para acomodarla, y como iba a escondería cerca, a la hora de la salida siempre estaba atascada. Uhhh... Arkanoid. Uno de los títulos que reflejan el significado de clásico. Disponible en cada sistema conocido por el hombre, y en algunos conocidos por los gatos, es el conocido juego de la habilidad en donde mediante el uso de una barra en la parte interior de la pantalla, teníamos que acabar con todos los bloques de la escena rebotando una pelota, como ahí, para pasar a la siguiente. Solo podríamos si la pelota se nos iba en un rebote traicionero. Actualmente está disponible en varios modelos de celulares, aunque sigo pensando que la mejor versión de la que la disfruteis que juego es la de Super Nintendo. Esa tenía poderes, varios diseños de niveles, contraseñas, y hasta jefes, en un concepto del que se creía hallar y atacar el techo. Por méritos propias le habrá un merecido puesto en el ladinjo del pasatiempo electrónico. ¿Proveniente de algún que cierto título de Capcom generaría del Tendro? Esta saga sería una de las bases con las que SNK empezaría su rivalidad con lectores de Ryu y asociados, en la búsqueda de quién era la compañía suprema reinante de los nuevos modelos. Para diferenciar uno de esta saga, desde su inicio se caracteriza por una historia más compleja, que siempre fue parte del sello de SNK, la barra descrito por las técnicas especiales, y el impresionante detalle del acercamiento-alejamiento que llevaba un toque cinematográfico-gramático al título. Desafortunadamente esta saga nunca dejó de lado el hecho de que era apenas jugable. ¿Para qué me entiendan? Estos no son de esos en los que no encuentras tu habilidad, sino tu maña de encontrar cómo trabajar en los personajes para derrotarlos, de lo que la cadencia de las combinaciones más básicas, como patada fuerte saltando seguida de patada fuerte agachado, obligaban a tener que buscar un estilo diferente de otros pueblos del género. Era una curiosidad, pero no se asemejaba al encanto que tuvieron otros títulos. Solo hasta la tercera parte esto en parte se corrigió, aunque no al nivel que me hubiera gustado ver. Además de eso con The Power of the Warrior Art of Fighting 3, ese en que hice ilusionadamente en cuanto a recursos tecnológicos aplicados a la jugabilidad, pues usando el sistema de calendarios donde contaban las arcadias, si, tenían calendario y deslato interno, cosa que también fue aprovechada en King of Fighters, a partir de la segunda mitad del año se podía jugar con los jefes. Y no solo eso, el día que fueran el cumpleaños del personaje que usábamos, teníamos la ventaja de que contaba con espíritu infinito. Especialmente un día que el cumpleaños de Robert fue el 25 de diciembre. Si hay un juego que refleja la esencia de un videojuego, ese es este título. No tiene color, ni sonido, ni historia, ni grandes animaciones, pero no podemos dejar de curarlo. En este juego controlamos un triángulo que tiene que destruir otras figuras, que al recibir un impacto, se parten en dos piezas más pequeñas. Que por cierto, el triángulo se supone es una nave, y las otras formas se supone que son asteroides. Lo aclaro porque parece que Ian Yacin no nos explica las cosas sobre el calle, o le pone voces a los cinemas. Muchos no pueden usar su imaginación. El juego en sí no es muy complicado, pero es altamente enganchante. Sobre todo cuando llevamos algo de progreso y de repente sale un... ¿OVNI? ¡OVNI! Que dispara a distra y siniestra, afectando sus disparos, tanto a nuestra nave como a los asteroides que vienen por ahí. Lo bueno es que el desgraciado da puntos extras y conseguimos para darle su relajo de un disparo. Perdemos cuando algo colisiona con nosotros. Le hace un disparo, un asteroide o el etni que ha mencionado, y no tiene final. Es uno de esos juegos que tu chistes da cuenta o duras, y hace la mayor cantidad de puntos en el proceso. Rueda de plataforma desarrollada por Taito. En ese caso deberíamos usar a dos dragoncitos estupos de burbujas, en las cuales capturar a los enemigos presentados sobre ellos, eliminarlos, y así pasar al siguiente nivel del centenar con el que contamos. Fórmula del docile de la rotulona. Mediante vayamos avanzando nos encontraremos con nuevos tipos de enemigos, con los cuales tendremos que ver nuevas formas de ser triunfales. Pero también el repertorio de los enemigos será mayor, y esto, junto a la estructura siempre cambiando de los niveles, harán que no podemos usar siempre la misma manera de terminar la escena. Otro de los referentes del género, y basado en el cómic de Pugs and Heroes have collided in a world gone mad. Estamos en los Estados Unidos con fecha 2513, en el cual encarnamos a unos tipos que van a investigar por KVM3 hay tontos dinosaurios siendo usados para experimentos genéricos. Podemos escoger de entre cuatro personajes, entre los cuales destaca, por supuesto, Hannah Dombie, encarnando a la ciudadanía gringa ideal. Fuera de eso es de los sitios más emblemáticos de los beat'n'ups, en los que disponemos de armas, artículos y un montón de secuencias a los cuales golpear a través de los niveles. La primera mención analítica y otro de los juegos más juguetes en las precarias que frecuentaba. Este juego en realidad es la compilación de tres juegos de deportes, fútbol rápido, basketball y games. Lo que llama la atención además del estilo caricaturalizado del juego, es que una vez que terminabas uno, la máquina te daba la opción de terminar tu sesión allí, o ir a tratar de terminar los otros dos. El de fútbol es mirocrámite, donde el de basquebol ya se requiere algo más de trabajo para poderlo terminar. Y el de tenis, pese a su temática femenina, era el reto más grande del título, pues que tenga conciencia que ningún jugador de mil rumbos lo pudo acabar. También era muy curioso el sistema de puntuación, modo que mientras más goles, puntos o sets ganars por tu avisa, la gráfica de tu personaje iba desde un dirigente hasta un Bill Gates. Curioso el detalle que animaba a hacer la mayor cantidad de puntos posibles, dado que siempre se quedaba uno con la verdad donde ver la siguiente animación a lograr más puntos. Y de apagado en 2D con la aplicación 3D, y el anterior intento de Capcom como su mascota oficial, hasta que fuera finalmente despegazado por Ryu para ese puesto. Se trata de otro video map, en el que debemos ir a perder los niveles, golpeando cuanto más límite se interponga en nuestro camino. Contamos con otros personajes, entre el Capitán Comando, Jinsu del Niya, Mach el Cuchillo, y Cabeza del Buru. Personalmente me parece un buen título, pero aún no del mundo. De este juego se recuerdan dos cosas. Fue de los títulos de carreras con mayor encanto para los que iban a hacer películas, pero se quedaba jugando un rato en el que empezaba la suya, y que fue uno de los títulos más publicados por el Nintendo CCD4, pese a que no era de lo mejor que podía lograr el sistema. En este título debíamos pasar a través de diferentes estados del país norteamericano, y siempre en primer lugar, para no tener que gastar muchas monedas mientras corríamos contra otros ojos. Llevaba la atención sus gráficos estilo realista, y la multitud de detalles con las que encontraba, como agua, mosquitos o basura en el espejo cuando usábamos la vista de primera persona, y las chicas en prendas reveladoras que nos esperaban con el trojero al final de la carrera. Además contando con el sistema de contraseña, para retomar más tarde el juego y no tenerlo que empezar de cero nuevamente. No será de lo mejor incluso en su época, pero eso puede hacerse de su buena forma. Otra mención honorífica. Este título pertenece al género de peleas, pero con la particularidad de que usamos robots controlados por pilotos. Imagínense algo como Massinger Z o One Damme. El juego de los títulos se encanta, pues independientemente del piloto, podemos escoger el de entre cuatro tipos de robots, pero si además no tocó mucha popularidad fuera de la tierra ni por más, Capcom no se ha olvidado de él, puesto que ha incluido apariciones de sus personajes en varios juegos como Jim, que no lo ha olvidado de Capcom. Si chicos, Jim no es un personaje original, sino el protagonista de esta saga. Y en Tatsuma vs Capcom, con una pequeña aparición de Santana. No ese, Santana. Aunque hubiera estado genial. Para el que sigue, es imperdonable no poner la apertura. Producción, háganme los honores. Segunda . Escura . Escura . Decura . Escura . Escura . con el título de El Infratable en las Maquinezas de los Cines Plaza Centro Comercial, no puede ser otro que Daytona USA. Este título estaba sin falta en cualquier local de maquinezas que se precie, y siempre sonando su inolvidable tema musical. No era raro quien se quedara al lado del asiento solo para escucharlo. Con respecto al juego, es un título bastante competente, ya que se controlaba muy bien. Teníamos cuatro vitas para manejar el coche, y la dificultad era de esas que tenías que quedar varias veces para poder quedar en los primeros lugares. Solo tenía cuatro pisas, pero a nadie le importaba, porque todos cogeamos la misma para sentir la sensación de adrenalina que solo da la carrera donde edad 5 tiros sobre tu eje, y sales con un arañazo. Pero fue de las más queridas especialmente por su posibilidad de unir hasta 8 jugadores jugando a la vez, y el realismo de su cambio manual. Me encantaría poner el tema otra vez de la Model XT. Y algunos no creen en las nuevas generaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los responsables del renacimiento de los editarios en su cuarta generación. Se atenta en un título de ritmo en el que debemos ir pisando flechas conforme a las instrucciones en la pantalla, para así simular que estamos bailando. Fue uno de los títulos más exitosos de los Estados Unidos. Aún con varias opciones de juego, utilidad de guardar observantes en la trayectoria de memoria y muchas conversiones a controlar, de cierta manera su juego que pasó rápido, sin por ello suponer una gran caída para Konami. Se puede decir que gracias a él, Guitar Hero fue un afecto económico del que gozó posteriormente. Otro de los clásicos legendarios y que no ha sido olvidado por su creador, pues hemos podido disfrutar de nuevas versiones de él. En este juego tomamos control de El Saltador, o Young Man, que posteriormente sería rebautizado con Mario, para salvar a la chica en desgracia, Pauline, del malvado, y tardado según el nombre, Donkey Kong. En cada nivel debemos subir las pistas esquivando los barriles, que nos avienta el simio para poder pasar al siguiente. Desde ese juego podremos usar un martillo que elimina los barriles, aunque sea activo como tiramide. Un caso algo curioso, ya que para los que habitamos el continente americano, este es todo un clásico de los Dicken Ops, pero en su tierra no fue el Capón, al parecer nadie lo recuerda. En este juego encarnamos a los géneros League, con los que debemos avanzar por las escenas ropuleando a todo malviviente miembro de los Shadow Warriors, hasta llegar con el cheque respectivo, y hacerle sufrir la misma suerte que a sus placayas. Pasamos al directo nivel, y repetimos hasta terminar el juego. Este es un ejemplo clásico de por qué los Dicken Ops se colocaron como uno de los géneros reinantes de la época. Increíblemente repetitivos, pero insuperablemente satisfactorios. Aunque no fue una maravilla jugable ni nada, sí que fue impresionante en cuanto al aportado gráfico y la mecánica en su época. Precursor de las novelas visuales y los elementos de reacción rápida, se trata de un juego en donde debemos ser el caballero que rescata a la princesa, pero nuestra interacción con el título se limita a seguir ciertas mecánicas durante momentos concretos, mientras el resto del tiempo disfrutamos de la sublime animación con la que cuenta Dragon Player. Como curiosidad es decir que los creadores no disponían de capital para pagarle una modelo, así que para concluir el diseño de la princesa Daphne, nuestra original desgracia, tomaron como referencia a varias playmates de la época. Ese es buen uso del material disponible. Para ser uno de los juegos de mesa más fenomenales y exitosos de la historia, en este juego tomábamos a los típicos personajes de la saga Humano, Enano o Elbo, para ir por diversidad de niveles en el estilo titano clásico. El agregado de las clases Pelleador, Clérigo, Ladrón y Mago, contra la posibilidad de jugar 4 a la vez, lo convirtieron en una de las opciones más gustadas de los noventas. El inicio como tal del torneo de King of Fighters comienza con la primera entrega de esta saga, y donde tenía varios problemas con respecto a la jugabilidad comparado con el título de Pelleador Callicero 2, aún nacimos bien loja de apartado pasando impresionantes en cuestiones de gráficos y sonido. Lamentablemente era un juego tipo mañazo como Ardo Fighting, en sus primeras versiones, corrigiéndose a esta afortunadamente a partir de la tercera parte. Los más grandes exponentes de esta saga son Real Battle Special, aunque no es canónico, y el increíblemente bueno battle, Mark of the Wolves, con el que la saga cerraría de manera inexorable. Fácilmente el beaten up más jugador de las maquinitas, y uno de los títulos emblema de Capcom. En este juego estamos aventados en las ruinas de Nueva York, tras una catástrofe donde rey en el caos y el cuido no aprendizado. La ruta que derrama el vaso es que me ingresa del tel de Mike Haggard. Producción S, no es... Si, ese. Siempre se confunde con el caos. Intenta poner orden, secuestran a su hija Jessica, para que no se meta con el caos. Ante tales medidas llaman a su yerno y amigos de su yerno, para que le ayuden a enseñarle el tema en la realizada que en cuestión de justicia la letra con sangre entra. Este título, además de ser de los más grandes exponentes del género, tiene un par de curiosidades, como que varios personajes son parodias dedicadoras de la WWF en esa época, y que nos dieron el primer concepción de la industria. No puedo creer que Capcom sí se atrevió a hacer eso, a finales de los ochentas. El juego fue tan exitoso que continuó su legado en las consolas, siendo las más recordadas las de Super Nintendo, y en opiniones de los que saben, tocaría a fondo con la versión para PlayStation 2. Juego de navecitas que se haría con el legado de Space Invaders, y se colocaría como el próximo título para marxenos que reinaría en el mercado. El juego vaya que es simple, pues solo se tendrá de sobrevivir a las infinitas oleadas de marxenos que buscan destruirnos, con el fin de hacer lo mayor puntuación posible. Debemos creer que los diferentes tipos de enemigos, dado que al contar con diferentes patrones del movimiento y ataque, se las arreglarán por complicar la sobreviviencia lo más que pueda. Uno de esos títulos en lo que respecto a Factor Diversión, no le pasan los años. Diversión de la Mood se ubica en el género medieval, en donde podemos elegir de entre un musculoso bárbaro, un amazón en bikini que compare, y el personaje más elegido con todos, el enano bárbón con un hacha, que le va a la impresión de ser la mejor arma del juego, con los cuales buscábamos derrotar al rodado de Bat-Aran. A ver, en los múltiples niveles que le debemos pasar, apuntarnos con algunos animales, escupe el fuego en un par de ellos, para auxilarnos en la jornada, además de hechizos mágicos, y la posibilidad de regenerar nuestra energía. Los hechizos mágicos se eliminan a todos los enemigos en pantalla, y cuyo daño varía dependiendo de cuantas botellas mágicas tengamos a la hora de hacer el hechizo, de lo mejor que jugamos en los locales. Una nueva curiosidad de mi local frecuente de la época. De corte infantil, pero con un trabajo de calidad bien logrado, este título trata de aventurarnos entre obras de construcción con un trabajador que deja abrir un ser paso entre enemigos y obstáculos, dotado de un gran mazo. Títulos de plataformas como este hay muchos, pero en definitiva no es decepción en cuanto a lo que quiero ofrecer. Para las más si gentes que gustan de darle oportunidades a títulos que sintieron una maravilla son muy buenos, esto era para ellos. De lo que nos llegó a finales de los 90 se convirtió en una de las sagas de juegos de disparos más famosas, pero que nos dejaba jugar con pistolas enormes en imágenes muy grandes. Me ayudaba mucho el hecho de que algunos hoteles no contaran como una iluminación, pues les daba más sentimiento al entorno del nido que un juego buscaba tener. Perteneciente al estilo en reels de los juegos de disparos, teníamos que abrir un paso entre las legiones de no muertos, a través de los 5 o 6 niveles con los que contaba cada versión, para eliminar el respectivo a los que quedan dándole sus puntos de 10, muy concretos. La pondería se volvía muy necesaria si jugábamos con otra persona, pues en algunas partes debíamos salvar a algunos científicos que buscaban escapar del terror, y lo pagaban a buscar o por carabara perdida directa a su cráneo. De las arcabias más impresionantes que haya jugado, sin duda. Posteriormente este juego estaría trasladado a consolas como el Green Packs o el Nintendo 64, pero por supuesto no se podía trasladar el sentimiento que daba jugarlo en la máquina como en muchas conversiones de la época. El 2 menciones de carreras de lanchas que tenían su propio toque, pues no en pocas ocasiones nos teníamos que ver en la situación de usar las rampas para retajar a nuestros adversarios. Debido a la evidencia física diferente entre una lancha y un coche, en este juego las carreras se llenaban de acción rápida y frenética. Era como si a la Saga Cruisin le hubieran dado una inyección de Air Zero, pues la sensación de velocidad era mucho mayor, y ese fue el encanto de Hyrule Thunder. Siguiendo mi encanto magnífica, la arcadia más jugada del mercado más próximo novedad, y de lo último que no vio a Person South. Era un juego de peleas entre samurais adolescentes al puro estilo de Samurai Shadow, pero mucho mejor, ya que contaba con una jugabilidad y sistema de poderes bastante superior a esa última. Curiosidad también en la máquina del mercado que mencioné tuvieron el detalle de poner el idioma en español, cosa que me pasó de su popularidad en la popularidad donde se encontraba ubicada. Una máquina que resaltaba tanto por su impresionante huele y banda sonora, como por su acabado gráfico y jugabilidad. Desde un principio Killer Instinct, dejó en claro que no era un juego como el resto de los jugadores que habían encontrado, de lo que se trataba de un título mucho más técnico y difícil de dominar. Este ayuntó a buena parte de los jugadores, pero los que aconotaron el reto de su complejidad, encontraron un juego bastante profundo e interesante, además de que siempre era un delay B el poder de un ultradinal de que la pelea para que el derrotado saliera volando como en esas películas de artes morfiles de bajo presupuesto. Sin duda, la máquina preferida de los miradores. Clásico de Clásicos, e incluido en las muchas versiones de los Marios del mes, para Game Boy Advance. Este fue el título donde los hermanos Mario empezarían su fama en los títulos de plataformas, aunque en esta versión contamos con menos enemigos y escenarios mucho más limitados. Además de que no tiene final, un título recomendado de pleno, en especial para jugar con un amigo. De las más famosas y queridas hasta nuestras guías que se dejan ver en la mayoría de antimotales de arte existentes. Pese a que en un principio empezaron un encuentro restringido a X-Men versus Street Fighter, posteriormente unas compañías pondrían a todos el reporterio representante a luchar entre ellos. De esta saga la más querida y recordada sin duda es Marvel vs. Capcom 2. Y es en donde salta quien, y quien no, vivió la era dorada de las maquinitas. Cualquier jugador que haya disfrutado de esta memorable era, importará poder rábanos, que sea un mujer sin historia y ese indiscriminado de clones. Aunque eso no quita que el que la gran mayoría use a Psylocke, Magneto y Star con la misma configuración siga estando. Obra más y representativa de SNK, y uno de los títulos más difíciles para la mayoría de los asistentes a los locales. Terminar que el título de esta saga con menos de tres dedos era todo un logro, digno de ser comentado por el resto de la semana. Los más concretos de la saga fueron la segunda parte de Jax, una versión externa de la misma con otro colorido y con algunos errores de programas incorretivos, como el que permitía trabar alquiles del nivel de las momias. Reflitos de secretos, variedad de armas, vehículos, y el elemento un golpe espacial directamente traído de contra, fue de los juegos insignia de esta era, con rangers, aviones, artillería móvil, carriles explosivos, rellenes a todos los pies y manos, y soldados enemigos por mando de sol, al alcance del bolsillo de todo aquel que dispusiese de cambio. Fue un clásico que nadie se perdió con algunos en una de sus entregas. Clásico maquinero que dividía su forma en el legendario Atari 2200. El juego trataba bien pequeños perritos sobre la superficie lunar, en la que debíamos eliminar toda clase de escoya espacial. Cuidándonos de no morir hasta lograr una cantidad de puntos aceptable para nuestro ego. Nos podemos decir que no tiene final, y el chiste es sobrevivir el mayor tiempo posible, pero que tras su simpleza, en su momento fue de lo mejor por el entretenimiento promedio. Cienico que agradecerle a esta saga, es que les dio argumentos a las cosas que tienen el desastres para sus constantes reclames sobre la violencia policial. Como una interactiva muy diferente en el tenedor de peleas, que se convertiría en el principal rival de Street Fighter a través de la llegada de Team of Fighters, Mortal Kombat fue una saga polémica, pero concentrado. Tenía mejores prácticas que cualquier otro título, la jugabilidad no se parecía en lo más mínimo a Street Fighter y sus clones, además de por supuesto los interminables chorros de sangre y patalitis, tan característicos de esta saga. Su mejor época fue durante Mortal Kombat 2, aunque en sí mediré con Mortal Kombat 3, de lo que era el único de la colonia que sí la podía terminar por el agregado de las nuevas técnicas como correr, y los animales, además de las peleas hay cosas que no tenían que acabar con tres enemigos uno tras otro. Eso sí, fuera de Finlay, no tenían a otros personajes con que repetir para la caña. I swear you could be anywhere, and as soon as you hear that guy shout Mortal Kombat, you'll be forced to kick something's ass. I swear you could be. I swear you could be. I swear you could be. Ya quiero decir, los neumazos, no se los recorde. Las canastas imposiblemente fantásticas, y los juegos con juego, hicieron a la edición del torneo, uno de los titulos de cajón para el fin de semana. Ya se imaginarán lo que podían lograr un título Best at a la naturaleza al permitir 4 jugadores a la vez. Un espectáculo inreal y exagerado y mágico, importado de la liga más famosa de vaquiere del mundo. Este título nos permitió vivir el sueño de mucha gente, estar al volante de un coche de ensueño, generar una ardiente rubia a nuestro lado, y de lo cual usando todos nuestros caballos. Este fue el otro tema básicamente de lo que hoy conocemos como carrera contra el tiempo o Time Attack. Pasando a través de una variedad bastante consultable de escenarios dependiendo del camino que eligiéramos, pues al llegar a cierta parte de la carretera teníamos que elegir de entre dos poquitos caminos, con lo que cambiaba el fondo y los obstáculos con los que corríamos. Si logramos llegar al final el juego nos indicaba mediante un Time Attack como acá, la ruta que habíamos seguido y también las disponibles, con ello el valor de recordabilidad que era bastante alto. Tan curioso de este título es que se podía jugar en varios muebles, desde el más básico que era una máquina vertical con pedal y volante, hasta el complejo que era una reproducción de la ruta que usábamos dentro del título. Una de las leyendas del medio junto a Tetris y los invasores espaciales. En este título estamos atrapados en un área de grito de neón en el que somos perseguidos por cuatro fantasmas, Trite, Grinky, Inky y Pinky. Nuestra misión, fue alentar todos los puntitos espacios a lo largo y ancho del laberinto. Para ayudarnos un poco en las esquinas del laberinto teníamos cuatro pinteras que nos permitían de borrar a los fantasmas mientras durara el efecto, con lo que tendrían que regresar en automático al centro del laberinto para regenerarse. Pues a lo sencillo que pareciera, en realidad es un título de reacción sin respiro, pues no hay momento para descansar, solo para correr. Y por supuesto, debemos estar conscientes todo el tiempo de que elegir un mal camino puede significar la perdición alcedor ni tonado con voces de aspectos en una esquina. Otro juego sin fin en el que lo que vale es ver cuánto podemos sobrevivir y puntuar antes de ser eliminados, de lo que no se puede dejar de jugar en el dos jugos de los años. Juegos de asertijos con un grado de visión que debería ser considerado criminal. En los primeros nos ponemos en la piel de un explorador y unos niños con gorra que debían sobrevivir a una escena plagada de pelotas asesinas, unas esféricas y otras hexagonales. Las primeras siguen las reglas de la gravedad, rebotando por el duelo. Las otras, chocan y cambian de dirección en las paredes para intentar eliminarnos por sorpresa. Para acabar con ellas habrá que partirlas poco a poco en mitadles con la ayuda de nuestras armas, hasta que desaparezcan. Contamos con la ayuda de diversos artículos como variedad de armas, una burbuja que nos cubre de un golpe y un reloj que detiene el tiempo, y las pelotas, durante unos instantes. Aunque se encontraban prácticamente en cualquier salón de maquinitas, ambos calidecieron cuando llegó a la última escuela con mejoras muy notorias. Tan que arte inmediato se colocó como un clásico pues tomaba y mejoraba las características de sus predecesores, además de agregar unas cuantas nuevas para hacerse de su propia toma. Al igual que Superpunk, contaba con dos modos de juego, el Panic Mode, que era básicamente el modo de sobrevivencia, y el Tour Mode, que sería el equivalente al modo de historia en el que debíamos pasar por varios niveles para terminar el juego. Lo que llamaba la atención es que cada nivel era representado por una pintura famosa. Se encontraban varias obras famosas de Van Gogh o Picasso, por ejemplo. Y cada pintura englobaba tres niveles. Una vez que las terminábamos, podíamos escoger de entre un reportaje de tres pinturas para a continuación repartir la fórmula. Pan 3 se agregaría además nuevas variedades de armas y selección de personajes. Teníamos a nuestro representante mexicano Paul Pachos, dotado con su sombrero de mariachi, Zarape y doble arpón. Aprende el Capcom, así se usan los estereotipos bien. Pink Leopard, que es inmune a los enemigos y castigos. Shielo de Deep, que lanzaba dos discores diagonales y el favorito de todos. Captain Hawk, armado con un arpón que tenía el detector de dos bordes en uno. Especialmente Pan 3 es de lo mejor que uno pudo disfrutar en las maquinitas, pues tenía todo lo que caracteriza a un gran título. Pueblos de personajes, mecánicas de jugabilidad, buena música, muy acabe con las pinturas, múltiples armas y artículos, y por si fuera poco, un buen transformador cultural con las pinturas de las que pudimos disfrutar en los niveles. Fue de esos títulos en el que su intribo y activo sistema de juego enganchó a jugadores de ambos sexos durante el año. A este título se le puede considerar el padre del género de carreras. A Formula 1, debemos de quedar en la mejor posición posible. Igual ya que el título es simple, pues sólo cuenta con una pista. Pero en su tiempo sabe de lo mejor, ya que la dificultad era impecable. Un solo choque o derrape fuera de la pista significaba llegar de milagro a la meta antes de que se nos acabara el tiempo. Para quienes buscaban buen reto, seguro lo encontraban en este título. Otro de los títulos legendarios. Basado en el tenis, se le considera el primer videojuego de la historia, ya que fue el primero en cosechar un éxito inocitado e inundar el mercado con múltiples versiones de sí mismo para el entretenimiento casero. En este título debemos robotar la pelota con la ayuda de nuestra respectiva barra para hacer más puntos. Simple como en solo, pero entretenido como sólo los grandes pueden hacerlo. Música ¡Suscríbete al canal! 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 representaciones con países que teníamos disponibles. El enfoque callejero del deporte se potenció aún más, gracias a la barra de super que llenábamos cada vez que conseguíamos encestar. Una vez llena, podíamos hacer una clavada sólo posible en nuestros sueños más salvajes, y en este juego. Pero lo mejor era usarla para un tiro de 3 puntos, ya que nunca fallaba y además sirva un efecto de fuego o de derrota en la tabla antes de meterse en la canasta, bastante espectacular. Como punto malo estaba el hecho de su brutal dificultad, ya que el juego sólo te daba el primer patito para que te acostumbraras a las mecánicas, pues una vez que terminaba, la dificultad se subía al máximo dejándonos para ser invisericordamente humillados. No conozco a nadie que haya podido terminar esta máquina, además del inspector Geek. Pero todo lo malo del título se pulió y mataron de una forma que no veo cómo pudiera quedar mejor con la secuela. En este juego, para empezar, se mejoró el detalle de la dificultad, pues ahora sí que teníamos posibilidad de comprar una computadora que no se pasara en estrategias casi intensibles, hasta llegar al final, por supuesto. Además se le agregaron efectos de acercamiento y alejamiento, que hacía el acabado gráfico aún más espectacular. La jugabilidad a nivel básico siguió tan buena como el anterior versión, mejorando algunos valores a la hora de bloquear. Pero lo que definitivamente disparó el equipamiento de este título, fue la mejora de la barra de Super, pues ahora contaba con dos niveles. Teníamos que llenar a Moos para poder hacer un disparo de dos puntos. Los Super los podíamos usar en el momento en el que quisíamos y no instantáneamente, además de que ahora no, quedábamos a merced del rival cuando este tuviera la barra llena, pues disfrutaríamos de la CIRRELA para defender las superclavadas y los supertiros. Una secuela que superó en todo aspecto a Super el Excesor, que de por sí era bastante buena. Es un título por el más recomendado aún si no les gustan los juegos de Redeportes o de este en particular. Un título en biomédicos de la mecánica de cuatro jugadores a la vez. En este título usábamos o a dos pistoleros o a dos mariachis, para ir a liquidar las malvadas horas que me lanzaron en el tiempo este en escenas llenas de acción y espectacularidad. Los pistoleros tenían la ventaja de ser muy rápidos, pero su rango era muy pobre, y los mariachis eran lo contrario. Eso sí, a la hora de elegir personaje todos queríamos ser el genco hermano, porque pocos pueden lucir así de paragonas en rosa mexicana. El título fue de los más hermanantes, pues llegar con el jefe de los indios usando solo una moneda era de esas acciones que te garantizaban tu lugar en el salón de la fama de las motínicas en donde lo hicieras. Con los reglamentarios posicionadores, variciones en las escenas y una dificultad bastante alta, fue un título más que se daría en un lugar en el gusto de muchos. Morrie me with my money. Sin lugar a dudas es el título de fútbol más elevado en los videojuegos, hasta la llegada de International Superstar Soccer y posteriormente clica en los tiempos más actuales. O sea que a diferencia del resto de los títulos que he mencionado, no tienen ningún aspecto de que el criticara la seguridad, tenía la característica de que el ritmo del juego era muy rápido, con lo que el criticar era el único respectivo del que se hacían otros títulos con la misma temática. Cómo olvidar todas las animaciones que reflejaban la desesperación, la alegría o la rechinada de dientes con las carpetas que el ritmo siempre sacaban. Increíblemente pronto se había famoso un truco que permitía golear a cualquier equipo 3-0 mínimo, y que una vez que se conoció, la popularidad del juego aumentó. Es así. Algo de lo que nos quejábamos antes, y nos seguimos quejando ahora, es que la fulguración es un asco. Los partidos solo duran 3 minutos a lo mucho, ahí si se las patinó el ritmo y frío a los desarrolladores. Si Daytona USA era como característica de coches, Suzuki 8 Hours 2 era el juego de motos que todo lo que el verdadero día tenía. Con la posibilidad de jugar hasta 4 personas a la vez, aferrar a veces un cabrón de dos, se trata de un título con impresionantes básicos para su tiempo y una movilidad bastante sensible, pues la gran mayoría de las que probaron este juego solo se especializaban en las bolterotas que daba el pobre motociclista cada vez que salía de la carretera. Esta máquina fue parte de los símbolos de la época, pero durante mucho tiempo se quedaron los locales de Arcadia, y siempre se las arreglaba para engatizar a una buena parte de los asistentes que la miraban. Podríamos decir que hizo por las notas lo que Arthur Bonner hizo por los aviones. Si había una máquina que nos enterara del resto era ésta, junto con las bolas de carreras, por supuesto. El favorito era más simple, pues es lo que debemos aceptarles una buena dosis de plomo a todo lo que parecía en pantalla. De vez en cuando, y si nos veíamos lucidos, nos enfrentábamos con unos seres que parecían Rob, o Wallis, algo así. Usar las entrellitas del tosto mueble del juego era problema satisfactorio, y uno ni siquiera notaba cuando le echabas al título de lo bien que le pasabas. Uno más cuyo mayor logró era tener la población más alta que estaba pasando un gran momento mientras se dedicaba a ella. La saga emblema de mi país, en las tierras mexicanas es una religión, y no hay prácticamente ningún habitante de la tierra de las Aztecas que no guste de una banda ruta en esta raga. Aunque recientemente se ha hecho de fama en nuestros amigos con la entrega preci, ya tiene bastante rata que venimos disfrutando de las aventuras de Y.O. Y.O.B. y compañía, desde su debut en 1994. Una saga de peleas que llevaría a SNK a competirse en el rival por excelencia de CampCon, disputándose LAS SAGAS DE SIN Y E FUERA Desplazando a Mortal Kombat, y el resto de las sagas de peleas que pasarían a ser los eternos segundones. Con multitud de novedades en la jugabilidad, la La mejor historia es un juego de peleas en su momento, donde tenemos que mantener los planes del malvado clan de Yamato no Orochi para acabar con la humanidad, y multitud de personajes llenos de personalidad, carisma y encanto producto de ser un concurrir de otros eros de la compañía, hasta el día de hoy esta saga sigue siendo la principal razón de que las Atari sigan vivas en México, por lo menos en la capital. Otro weapon mode que se hizo desde su perspectiva toma. Basada en una de las franquicias del barril, nos ponemos en la fil de Frank Castle y New Fury, si usáramos al segundo jugador, para derrotar a las puestas del malvado King King a través de multitud de adicionales y peligros. Teniendo una variedad en la jugabilidad, al sabemos de que nuestros enemigos adoptaban diversidades de rutinas, podemos usar pistolas y otras armas de fiebol para facilitar nuestra existencia. El mejor título de estos personajes, aunque bien del reportario del que dispone es el mismo que hace mucho. En este título de Similus por un error muy conveniente, secuestra a Magi, por lo que el resto de la familia debe y de a todos ustedes. Podemos coger entre cuatro personajes, Homero, que pelea a tuño limpio, Marge, que lo hace con la ayuda de su aspiradora, Darth, con su patineta, y Lisa, con su cuerda de saltar, lleno a través de todos los Twinkies en nuestra aventura. Era un título bastante marido y difícil para la época, pero sin duda se reconoció como el referente en cuanto a cómo fue de los pasados en licencias famosas, fue bien entregar buenos juegos, aunque nunca volvió a alcanzar este grado de entretenimiento. Si estás brillando ferociously, eso significa que estás a morir. Yo pensé que solo estaba seguro de los bosses. Clásico de Capcom que nos ofrece dentro de todos. Dumbball, el juego más de niñas que he visto en mi vida, y consistía en un juego de aserticos con bloques de corazones controlando conejos y otros seres fotográficos. Chariot, un juego de naves y secuela directa de Midnight, Wanderers, en donde nos enfrentamos a diversos enemigos basados en el proyecto. Muy atractivo para los que somos seguidores de las conservaciones, pero elevadamente difícil. Y finalmente el favorito de todos, Midnight Wanderers, que se trata de un juego al estilo de Contra, o Metal Slug, en donde debemos conseguir a través de 5 escenas disparándole a cualquier cosa que se interponga en nuestro camino. Con un ejército de armas y donde debemos hacernos de gran habilidad para terminar el juego. Me ha gustado saber que Capcom no le ha olvidado de todo, aunque sea con una pequeña aparición en un juego posterior. El último es el más recomendable, pese a que la dificultad es muy alta en cualquiera de los tres títulos. De lo más popular entre los visitantes ocasionales a los locales de batalla, en especial los de los centros con moteles. Se trata de un corte de disparos en donde nos ponemos en la piel de unos soldados SOAPs. Mientras con la mecánica de realiza avanzamos por diversos niveles, donde nos enfrentamos a criminales, terroristas y vemos repertorio de malvados seres humanos. Para batirlos con nuestras armas, intentamos cubrir nuestras columnas, paredes o cajas. La mecánica de cubrirse con un pedante del que disponía la máquina fue la principal razón de su triunfo. Pues en combinación con la adrenalina que viene este tipo de juegos, la verdad me encanta jugar a veces la verdad para todo público. Aunque es una exageración de cine y saga, sin duda cualquiera sigo en los hoteles de Acadia recordará los juegos de las Tortugas Ninja, en el que se siente Ocean Time. Considerado el mejor juego de estos personajes antes de llegar a su cuarentena. Se trata de los clásicos beat'em ups, en donde debemos ir al final de la escena golpeando a cuantos footsellers se nos atraviesen el camino, para enfrentar al reglamentario de esta escena y repetir las fórmulas para terminar el juego. Jugando en el cuarto era lo mejor, aunque esta máquina generaba el problema de que todos queríamos ser a su tortuga favorita y no se podía repetir. Cosa que nos afectó, puesto que el nivel en general nunca me había importado en lo más mínimo. A este juego le podemos decir el clásico de culto, pues aunque todo el mundo lo conocía y quería, nunca gozó de un éxito escándalo como otros títulos. Se trata de un juego en el que se utiliza el recurso mandatario de las princesas secuestradas, solo que aquí controlamos al protagonista convertido en cine durante el secuestro. Pero la maldición no resulta de todo contraproducente, ya que el cine tiene la capacidad de sustituir balas, picos y llamas por la boca. Además contábamos con otros potenciadores, como cascos y tenis de fútbol americano. Sí, en un entorno de jungla, congruencia es para burritos. Puede que no aportara nada nuevo, pero muchos agradecimos de que su nivel de dificultad fuera lo suficientemente moderado como para que lleguéramos a un nivel avanzado sin tener que estar continuando cada rato. El único rival directo que tuvo es Snow Brothers, y con unas gráficas que en su momento fueron el Metal Gear Solid 4 de las latinitas. Ya que estaban llenas de color y fluidez, armadas con unas potentes e intimidantes... aspiradoras, nos ponemos en la piel de dos personajes que deben ir a lo largo de 10 niveles repartidos por todo el mundo para acabar con las siniestras fuerzas del mal, succionándolas y lanzándolas en una carretera sobre esta bola comprimida que arrasaba con casi todo a su paso, hasta que limpiéramos la sección y llega a la siguiente para hacer lo mismo. Al acabar las secciones nos enfrentábamos a un muy sencillo jefe de final de escena, para repetir las dos indespiradas con el fin de derrotarlo. Lo que llama la atención de este juego es que teníamos el título de artículos secretos por todas las secciones, y para sacarlos, deberíamos enviar una bolita de enemigos a sitios muy concretos. Además de eso, la razón de su éxito entre los jugadores fue su ALTÍSIMO valor de recurrabilidad, pues en las primeras escenas solo tendremos que pasar 5 secciones, y estas aumentarán mientras más avancemos. Por ello, debemos terminar varias veces el juego si es que queremos ver todas las secciones de cada escena, podemos elegir en cual comenzar libremente. Título sublime al que no le pasan los años. Sin duda, mi saga favorita de peleas en 3D, y que se hizo de un éxito moderado en las artes que precontabamos, principalmente por el hecho de que aquí los personajes sí se mueven, no como en Tekken. Además, el estilo mejor era lo sencillamente fluido como para que los encuentros no se hicieran estratégicamente aburridos, y el acabado gráfico tenía ese encanto, que mejoró mucho con el paso de los años, debo añadir. El único pero es que en las horas que le dediqué no le encontré mucha diferencia a un personaje de otro más allá de su velocidad, pero igualmente no me importó en lo más mínimo. La última de las menciones honoríficas. Este juego siempre fue la curiosidad a la que luchamos las monedas cuando el resto de las máquinas estaban ocupadas, o bien, querías probar una novedad. Se trata de un título de carreras con la particularidad de que estaba en una máquina tradicional. El centímetro de velocidad era enorme, y había que anticiparse mucho a la hora de dar la vuelta. Lo bueno es que el juego nos ayudaba con unos anuncios para prepararnos, pues se trataba de carreras en las que el freno era meramente simbólico. Como encima las gráficas estaban muy bien, se hizo de la atención de un par de jugadores, aunque cabe decir que la mayoría nunca pudimos avanzar mucho en este título, por lo que desconozco incluso si tiene final. De este juego eso no hay que decir una cosa. CENTURALES AMAZES Aunque él no era fanático de los infantes hasta que llegó la caricatura con su diseño de soport modelos en los fanx, el título era bastante atractivo con la característica ya mencionada, además de que los personajes tenían sus poderes característicos como añadido extra para los cortes y cuatadas clásicos de los Deep'em Up. Lo que aprestaba es que estos consumían la barra de energía, así que eran recursos para momentos desesperados, o en que te dieras cuidado en números. Lo que sí notaba a uno incluso cuando era niño, es que las frases estaban exageradas al extremo como maquinitas de los dobladores, supongo. En las maquinitas entrábamos todos, grandes y pequeños, y eso fue a la vez motivo de su éxito como también parte de su muerte. Lo cierto es que daba igual si tenías 5 o 20 años. Además, a diferencia de un otro club, en la entrada nadie te iba a parar para entenderte el paso, al menos nadie relacionaba con el local, porque siempre parecían aprovechados al calor del almuerzo que cambió en forma de monedas de apeso. Había algo de impuesto revolucionario a la entrada en muchos de estos locales. Células mafiosas que no tenían nada que ver entre las distintas ciudades, pero que eran más peligrosas que los videojuegos en sí. A pesar de que lo propinaban las asociaciones de padres sin idea del tema. Una vez dentro, la flora y fauna era verdecinta, pero siempre había, en cada puesto de maquinitas, modelos repetidos a los alrededores y arquetipos delante de las pantallas. No somos pocos quienes sabemos que los juegos están arreglados desde 1994 gracias a la ISRB, pero aun con esto no se trataba el poder porque deje alcanzar al titular insignificado desde que estaban dirigidos a sus detencias de 6 años, y terminaba dejándose con el encargado. A raíz de esto, los dueños de los locales subieron una fácil solución. Iré a la papelería más cercana y una de las generaciones con los cartulinos y plumón permanente, hicieron sus propias clasificaciones que pegaban en las paredes, además de unos cuadritos del mismo material que pegaban en el mueble, generalmente las mismas superiores que va, para los paredes de familia, dinero, y demás ignorantes que no leían los cintos de los juegos. Me tocó momentos de estrellas, letras, números, y hasta cintos los comandos de alguno saldo de ese flexiapelín que cumplían con esta función. Por lo menos sus padres dejaron de molestar con eso, preguntándose que significaba la letra A en un juego de fútbol y la C en los de pistolas. Simples cartulinas donde los distribuidores ponían con plumón permanente el nombre de la máquina pegados al mueble. No hubiera llamado tanto la atención, si no hubiera sido por el hecho de que no te... ¿Qué digo? Ni siquiera le interesa ver la pantalla y ver cómo se escribía. Gracias a eso los asistentes son unos testigos de verdaderos informaciones de la lengua y el medio, como... Gino Fighters, Street Fight Deck, Killer Instinct, y la más memorable de mi rumbo, Reg Foul, Facal Fury Especial. Varios locales quisieron hacerse de un ambiente respetable, así que colgaban tanto posters como para que estuvieran disponibles. Aunque en un principio eran meramente para rellenar el escuadio y hacer que el muro no estuviera tan vacío, pues grupos como Metallica, Judas Prides, o Iris Meade, poco tenían que ver con el medio en ese momento. Posteriormente a los niños se les prendió el poco y comenzaron a poner otros posters, entre los que se dejaban ver Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, y algunos de títulos de carreras como Christian. Aunque estos últimos no es que nada eran porque tenían el mismo entero que los calendarios de las vulcanizadoras. Fueron disponibles en los hoteles con espacio amplio, generalmente los de los centros comerciales. Oye amigo, ¿qué es una rocola? Era como un mp3 en el que le metías una moneda y podías seleccionar entre una y tres canciones de los disponibles en el repertorio de la máquina, para que se reproducieran con el sistema de sonido conectado al hotel. Adiós de rocolas a rocolas, pero varios concordamos en que molestaban más de lo que ayudaba, pues preferíamos escuchar los efectos de sonido y la banda sonora de la máquina, en lugar de la media vuelta de Luis Mío y tu canazo. Por lo menos le hacía más llevadera a la espera a las chicas que iban obligadas por sus ganas. ¿No fueron pocos los locales cuyos dueños les pusieron la tradicional luz que hace que el blanco se prende en la oscuridad? Esto llevaba una mente más de amplio a los locales, en especial por la noche, pero potenció las quejas de las madres de familia en cuanto a que se habían convertido en centros de vicio y perversión, lo cual les falta, porque siempre lo habían sido. Eso sí, un vicio bien sano. La única queja de nuestra parte es que si el local era algo angosto, costaba mucho trabajo pasar sin picar algunas cosillas, pero lo que no podíamos ver por donde andábamos. Aún me tocó guardando unas billetas en las academias más cercanas a mi casa. Se tocaba de metas muy parecidas a los futbolitos, pues solo dejaban un juego por manera, y obviamente les atraía más a los mayores del local y un más peor encargado. El problema con esta clase es que potenció el consumo de tabaco, y como por aquella cosa no estaba relacionada la fumada en el espacio pero raro, propiciaba que un buen número de jóvenes dejara el lugar en busca de aire contaminado, pero ahí la fin de cuentas. Eso ayudó aún más a su rápida desaparición en orden de mantener el negocio original. Con la llegada de la HomeTube, estos accesorios exclusivos de las cocinas, costos se dejarían de ver como un alquiler de detalles de maquinitas, y es que el alto consumo de energía de los Free Siders, aunado al aumento del nivel de los jugadores en general, se había bien aprovechado por los encargados con videos, que se harían con un refrigerador por proveer de reflejos, agua, bebidas revitalizadoras, y el abuso a los jugadores que estaban en busca de reponer un poco de lo invertido en la máquina. Aunque anteriormente algunos letales tenían un nivel de Free, y a la venta a algunos encendíes, estos se dispararon durante la era de la saga de Andamiro, y la estrategia mercadológica fue bien recibida por todo el mundo. Exclusivas de las enormes salinas de Arcadia en sus clases importantes, se trataban básicamente de un triturazo, el que buscaba auxiliar a los padres de su familia que no querían regresar a casa, con tiras y tiras de boletos ganados en los juegos de destreza, una máquina infernal para los niños, pues veían como uno a uno los boletos ganados con sus perros se irían para no ser canjeados, jamás. Y digamos que quitarle un peluche a un niño no es real de su vida en su parte. ALIGUAL QUE CON EL ANTERIOR, solo se encontró a los discóngeles en carmenados grandes, y todos los niños veían con ilusión frenos como una pista de carreras, peluches, y demás bonerías que eran el impulso a acudarle en varias máquinas simplonas, pero deje la mayor cantidad de boletos como dices, pero sin importar de cuantos boletos nos hiciéramos, solo nos alcanzaba para que los monchiquis y así, y faltarle un cualquier local con el usuario suficiente para meterla, era la más querida por los que ya era niño grande, y varios adolescentes, pues la acción céntrica que se podía armar con esa máquina era una persona que corrompía hasta el alma más pura. Cualquiera concordara en que la máquina tenía una exactitud tal, que siempre que al encuentro estaba en su punto máximo, se acababa el tiempo, y teníamos que echarle más monedas. El conflicto saliente era entre 16 y 25 años, lo cual los convertía en corte de los grandes, y modelos de admiración del resto de personajes que precletábamos los natales. Dominaban un poco hasta causar admiración, era gente con una habilidad muy grande, bien conocidos en los locales, gente de la que usaba los sobrenombres como Enrichi, que se las arreglaba para terminar los juegos de pelea contra los personajes, los gemelos, maravilla, la mejor pareja posible en cualquier juego de futbol, o título que permitiera a los personajes simultáneos, y en Flash, siempre dispuesto a desarrollar su propio récord en la más reciente instituto de carrera. Ellos se especializaban en máquinas concretas, y no sacaban de lo que dominaban, porque parte de su fama se apostó gracias a la tercera vida y la constancia, capaces de terminar todo lo que los demás veíamos como imposible, sin tener que continuar una sola vez. El resto del local les guardamos como una mezcla de admiración y envidia. Se les podía reconocer a lo lejos, por eso que por alguna razón, partes del código para ser el baquito del local, consistían en tener un cabello tan largo como fuera posible, y una camiseta negra dando un grupo pesado como un uniforme oficial. Muchos de ellos fumaban, de hecho creo que los ceniceros que posteriormente les agregarían a los muebles, fueron para ellos. Eran los que probaban cada una de las máquinas, casi cada día, gente que, por un lado, no tenían la disciplina, ni la paciencia, ni la habilidad para pensar en alguna, y que, por otro, tenían dinero como para gastar los diferentes títulos cada día, y los veía tocar de un lado a otro, buscando sus nuevas sensaciones. Tal vez eran los que más disfrutaban de los juegos, pese a no dar una en ninguno de ellos, aunque por eso eran la presa privilega de los confederos y los abusivos. Los que iban a los locales con la única intención, o posibilidad, de quedarse viendo como otros acababan las máquinas. Gracias a ellos podían tener el sentido de que las consolas actuales tengan tantas facilidades para enseñar sus sesiones coeridas al mundo. Los mirones de entonces se colocaban en el escaso bulto lateral que había entre máquina y máquina, y conseguían colocar su cabeza de manera que dieran lo que ocurría en pantalla, pero sin molestarle demasiado. Podían pasar la tarde entera sin jugar nada, y, a veces, varios eran mirones por necesidad, dado que se gastaban el presupuesto de la tarde en 4 o 5 minutos durante crepitos o derrotas. A ellos no les quedaba más remedio que pasar el rato viendo jugar a los demás, y aún así, cuando llegaban la hora de cerrar, casi ningún miron quería irle. Un arquetipo parecido al Miron, pero que siempre sabía la manera de terminar la escena o de esa gran tienda en la que tú te habías estancado. No wey, se hace así... Y... Dame chance, te lo paso. Eran sus frases favoritas. Muchos jugadores que siguen con el pasatiempo al día de hoy, concuerdan en que no hubo compañeros de encuentros para varios jugadores más obiosos en un filojuego que ellos. Hasta la llegada de la serpiente se la saca Call of Duty. Admito que no comencé a proceder los pinbox hasta que ya casi no había manera de jugar con ellos, porque las maquinitas comenzaron a desaparecer. La duda en que echarse las condiciones como de suerte, la habilidad no era, que quede claro, pero también a quienes lo jugaban habitualmente. Chavos intimidantes, capaces de darle un manotazo a la máquina para que la pelota empezara el juego a la máxima velocidad, o de agitarla salvajemente para evitar que cayera el agujero, e invariablemente trabarla en el intento. Estos jugadores aún se duran en las maquinitas de puestos que se han poco levitado en México, en donde debes meter las pelotas en ciertas posiciones para que te den dinero. Varios tuvimos encuentros con los compañeros de clase o con los amigos, una tarde en estas cosas sin la necesidad de ser una eminencia en ello. El verdadero enajenado del futbolito era el que discutía antes de empezar si se podría usar cambio o no, el que era capaz de cruzarnos disparos como un mal liberatón con su tiro con efecto, y el que hacía disparos imposibles de seguir por el lejo humano. Era fácil distinguirlos de los que, simplemente, aspiraban a jugar, debido a que incluso pagaban la reta con tal de demostrar su supremacía. También había fanáticos del pillar que contaban con características similares, pero eran menos y mucho más raros de ver. También conocidos como los buscapleitos, los matones, los maleantes y un gran etc. Popularizaron el uso de la báscula rotera, pues no eran pocas veces las que pedían prestados 5 pesos para jugar. Por lo regular no había mucho problema, pues se trataba de chavos banda que vigilaban su territorio, en tiendas de farmacia, copelería o tiendita de la cine. Y se quedaban escasos 15 minutos, hasta que se aburrían y se iban. La cosa se fregaba cuando llegaban en bola y se quedaban exclusivamente para ellos los máquinas disponibles. Afortunadamente estas ocasiones eran cortadas, y como mencioné, nos librábamos de ellos en centros comerciales y cualquier lugar con un mínimo de seguridad. Ya fuera un policía o dueño del local con la suficiente diplomacia callejera para controlarlos. Se les reconocía fácilmente porque la gran mayoría tenía aspecto de pandillero, aspirante a rapero chafa. Un señor extraño y callado, con alrededor de 40 años. Regularmente si tenía un encargado se limitaba a vigilar su negocio para que nadie le diera patadas a los muebles y tratar con el reparador cada vez que fuera necesario. Cuando tenía que abrir los muebles para recolectar las ganancias del mes. Pero si no, también se le podía ver dando el cambio y encargándose de los reclamos de la clientela cuando las máquinas se tragaban el codiciado de cambio sin dar crédito. En esas ocasiones iba y hacía la aparición como si la máquina fuera uno de sus hijos que había que educar a mano dura. Chavo de 20 años o más, que hacía las veces de representantes del dueño. Era muy fácil de reconocer, pues tenía el artículo más codiciado del local. La cangurera repleta de cambio para los juegos. Debido a eso, siempre la llevaba con una buena carga de monedas. Se distinguía fácilmente del dueño porque además de su edad, comúnmente se le podía ver echando reta en golpes de peleas, recetando las máquinas que se trabara o haciéndole la plática a las irracionales feminas que le separaban por el negocio. No muy común de ver, pero siempre armado con sus llaves al cinturón y una gorra. Cuando llegaba al local, las llaves que abrían las máquinas de las que disponía se convertían en un artículo que provocaba la misma fascinación que la cangurera del cambio. Si por alguna razón tenía que abrir la máquina de hombre y estuvieras jugando, podías aplicar una artimaña que rara vez fallaba. Listo chavo, aquí está tu crédito. Oh bueno señor, póngame una más. Bueno, bueno, pero no le digas a nadie. Infaltables molestias, que perduran hasta el día de hoy en las casas y con los sistemas de normal computadoras placeros. Pese a que no sabían ni un carajo de lo que se veía en pantalla, presionaban la palanca en los botones con la estrategia de entre más fuerte, más efectivo, así estuvieran jugando Dragon Player o Tetris. No conforme con eso, si veían un lado de la máquina desacupada, llegaban y la presionaban como si tuvieran crédito, no siendo pocas las veces que le dotaban al botón de extra, donde había créditos de otros jugadores esperando. Debido a estas características, era la clase más registrada por todos los ácidos del negocio, en especial el dueño, donde las máquinas comúnmente necesitaban reparación luego de un rato con los angelitos. Era otra época, y los videojuegos eran un asunto casi desplosivo del género mandolino, por lo que cualquier mujer que estuviera por estos lugares no tenía una bienvenida muy agradable que digamos. En estos tiempos eran un concepto equivalente a un sistema celular con sensores, la raíz cuadrada de cero, o un oso polar albino. En resumen, muchos creían que eran un mito como la blandidad, el pájaro dodo y el chupacabra. Pero eso no significaba que no hubiera mujeres en las arcabias, ni mucho menos. Ellos daban el toque femenino que se necesite en cualquier sitio, y se podía ver todo en un reportario. Estaban las acuacionales, que regularmente eran estudiantes de primaria y secundaria, y generalmente acudían en bola, manteniéndose alejados del resto del mundo. Si el lugar permitía refrigeradores y espacios oscuros, a las mayores se los podía ver en estos últimos con algunos de los abusivos, intercambio de bebidas, cigarros y fluidos corporales. ¿Sangre? No se sabían los pelos como el día. También estaban las acompañantes. Se trataban de las amigas o novias de varios jugadores, que los acompañaban a hacer tiempo en lo que llegaba el resto de su bola, o bien la típica tarde en que se sale al cine y se pasa al local de Arcadia cercano, en lo que envió la película. Se les podía ver en las estereotípicas máquinas recépticos, simuladores o holos de habilidad, entiéndose donde se tira con pelotas de Pascal Moon, las pistolas de agua, etc. etc. Y contaban con la habilidad suficiente para durar un laptop de tipo respetable, en lo que jugaban. No era raro encontrarlas en los pokis de aire y los futbolitos también. Lo clásico que jugaban era Don Pooh, Usain Pooh, Dumbledore Pop y Snow Bros. Tras la llegada de la Fibre Pumito, se dejaban ver las denominadas Deluxe o Premium, términos usados como sacositos y vagos. Se trataba de las semidiosas del local, que atraídas por la moda de las máquinas de baile, se harían con la atención de la casi totalidad del local, mientras jugaban, moviéndose al ritmo de la música, con lo que el mundo se detenía durante su ronda. Aunque su gran mayoría su habilidad era licitada a la carroza de tubo por petró, que para quien no sepa, en Ubuntu que es como usar código de invencibilidad o para maldidad, dispondrían de un dominio bastante elevado de título de Andamiro, con lo que sería la primer clase de feminas en causar largas horas en el local, cosa que muchos agradecieron, especialmente sus ojos. Aunque raro que se les veía jugando a otra cosa, gastaban mucho más dinero que el jugador promedio de maquinita, por lo que comenzarían a tener pronto preferencia por los dueños encargados, ayudándoles a ganar terreno poco a poco en este espacio del entretenimiento electrónico. En su momento además de sobrellevar los simuladores de baile, también los alternaban con la saga de Guitar Hero, y al día de hoy han adoptado como nombres para el favoritos de la saga, Dance Central y Jugs Dance. Finalmente estaban la desesperada y la crack. La primera bondaba a los 25 años, y podría considerarse como un acompañante, si no fuera por el hecho de que su estilo de lugar era como el de los niños chiquitos, sumándose las características de gritar como una histérica mientras movía y presionaba los botones al azar, además de llevarse los manos a las mejillas cuando le aplicaban un super, esperando que el personaje en pantalla se defendiera solo. Fuera de molestia, al no me acompañante y a los jugadores en general les daba algo de ternura, aunque para los niños que si sabíamos jugar no parábamos de pensar porque no probaba cada botón para ver que hacía. La crack, llamada así porque provocaba ese sonido en el ego de sus retadores hombres, por su parte tenía siempre garantizada una gran muchedumbre al pendiente de ella. Generalmente de complexión delgada, con alguna característica fuera de la común, como llevar lentes, una camiseta friki, el cabello pintado o algo así, muy pocas veces se le veía en cosas como Tetris o Superpunk, ¡no! Lo suyo era ir con el resto de jugadores a echar rete en Steel Fighter 3, King of Fighters 98 y terminar con un título de pantalla literal como Final Fight o Midnight Wanderers. Se le ubicaba fácilmente por todo el público que se aglutinaba en la máquina que jugaba, y como todos los espectadores no daban crédito a que una chica lo hiciera también. En mi caso me tocó ver una de ellas que se las arregló para tener 47 victorias seguidas en Marvel vs Captain 2, sacando cuanto Magneto, Kaeple, Psylocke, Storm, Sentinel, Captain Commando le interrumpieron el modo de una sola jugadora, con una muy inusual, pero aún más efectiva tercia de Morrigan, Anacarys y Iceman. Bien conocidos como los Borrones o los Aprovechados. Les llaman así porque se pegaban como a Itin Karan o cuando jugador con algo de avance en cualquier título hubieran. Como su habilidad era más bien poca, esperaban a que alguien llegara a la mitad o más de algún juego para echar su crédito e intentar acapar la máquina. ¡Por sí mismos! Por supuesto caían como moscas, no sin antes tener la genialidad de acapararse los artículos de la titulación y las mejores armas. Los peores eran aquellos que esperaban a que llegaras con el jefe final de un título que tuvieras para arretarte, sacarte y ver el final del personaje que agarraban. Fueron la prueba suprema de la paciencia para muchos asesinos de Hidden Ups, juegos de disparos y de peleas. Subjetos que crecieron en mucho cambio y o habilidad, pero tenían suscripción pagada a la revista de videojuegos del momento, por lo cual se sabían la mayor parte de los códigos y contraseñas para sacar a los personajes secretos de muchos títulos de peleas. Igualmente comenzaron a hacerse de coma descubriendo errores de programación y situaciones únicas que daban ventaja al jugador, como la mítica trabada que se le podía hacer al jefe del segundo nivel en Metal Club 2. Eran muy apreciados por los jugadores novatos, y de vez en cuando los experimentados les preguntaban algunas cosas. Sin duda, la era SNK fue su mejor época. Jugadores de entre 8 y 14 años, cuya principal característica era llegar a pensar que usando los personajes secretos podían ganarle a cualquiera. Siempre se les veía eligiendo a Rugal o a Akuma, pues sin ellos no podían hacer nada. Pase a que en la mayoría de las ocasiones gozaban de algo de buena suerte, generalmente acababan de narices contra el suelo, y siendo la burla de su bolita, pues perdían a un gozano al personaje imprescindible. La cima de la cadena de Acadia. Cada local tenía el suyo, y se les llamaba de diferente manera. La leyenda... La mera... El vagales... No confundir con el vagó... Y mi favorito... El... 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 en milones y otros jugadores, además de que los abusivos nunca se metían con él. Para la gran mayoría de nosotros era lo que queríamos llegar a ser, pues daba la impresión de que su misión en la vida era jugar y terminar toda máquina existente. Cuando llegaba al local era prácticamente alabado, con todas las miradas que le dirigían, y de inmediato todo sería su movimiento para ver quién era el pobre infeliz que correría la mala suerte de tercubar a la máquina que él quería en ese momento. Sería de los pocos que socializarían con las féminas de luz diagonal premio, pues su condición de superjugador, junto a su carácter tranquilo y reservado, le daba ese no sé qué que a tantas mujeres les parece atractivo. Siempre que regresaba de sus frecuentes desapariciones, parecía que, durante ese tiempo, hubiese hecho un retiro espiritual para pulir aún más su técnica, pues sus habilidades se metieron todavía más refinadas haciendo polvo cuando el retador se le presentara, fuera humano o no. Prácticamente llegaría al punto de no jugar para ganar, sino para ganar lo más fregonamente posible. Además, su habilidad nunca pasaba desapercibida, puesto que en los torneos locatarios, siempre se agregó a la leyenda del No, nombre del imperador, como parte de las reglas con el fin de que el resto de participantes tuviera la oportunidad en la competencia. A manera de uniforme, no era raro verlo con jeans y su infaltable chamarra de cuero, en sus esporádicas apariciones. De haber sido un poco más posible, se habría convertido sin dudar en la imagen del rebelde sin causa guillín. Las maquinitas eran zonas con una ley propia, que desaparecía una vez que pisaba la calle, y seguro que en alguna ocasión alguien te hizo pasar miedo. En mi caso fue un tipo que además de sacarme fácil 20 centímetros, llevaba a su perro, y al no poderme ganar en Marvel Super Heroes, intentaba hacer que me moviera. Afortunadamente era un perro mansito, pero fue donde me enteré por primera vez el concepto de presión por objetivos, y sin embargo, siempre volvíamos y estábamos chavos de todas las edades. Habían hasta los que tenían que tomar el manquito del encargado para poder jugar a Civil Fighter. Fue en los 90 cuando se endurecieron las condiciones dentro de estos locales, cuando más daño se les hizo. Bueno gente, eso es todo de mi parte. Nuevamente gracias por seguir la labor, y por la espera de los subtitulos que faltan, y por darle a mi canal más de mil, 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 mil gracias. Así no era. ¿Qué tengo de la nostalgia? ¿Cómo se hace? Sí, eso. Ah sí, fíjense. En primer lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.